hola amigos en esta ocasión vamos a aprender a cómo reparar el teclado de android que no funciona para ello tenemos que dirigirnos a la ruedita de configuración ahora para hacerlo un poco más rápido vamos a dirigirnos a la parte superior en donde dice buscar en configuración entonces aquí vamos a escribir teclado listo teclado y pues ya nos va a aparecer varias opciones entonces vamos a presionar pues donde dice teclado físico aquí tenemos que verificar prácticamente que todos los permisos estén activos por ejemplo vamos a ver categorías como idiomas aquí podemos seleccionar el idioma el cual deseamos que esté en nuestro teclado también por ejemplo vamos a poder elegir donde dice teclado seguro esto es básicamente pues para que bloquee palabras que no existen en el vocabulario como tal o pues que sean malas no entonces también vamos a poder modificar el corrector ortográfico listo puedes activar y desactivar las opciones no luego de ello pues básicamente lo que vamos a hacer es dirigirnos como tal a la parte inferior en donde dice sistema vamos a presionar actualización del sistema y vamos a verificar que tengamos la última versión pues como tal de nuestro android ya que en estas últimas versiones suele venir la corrección a este tipo de inconvenientes como por ejemplo no funciona muy bien el teclado no puedes enviar algún vídeo o imagen etcétera no entonces es muy importante que verificamos siempre siempre que tengamos la última versión del sistema eso sería básicamente todo si te sirvió este vídeo no olvides regalarnos un enorme me gusta